¡Llega la tropa colombiana! En la pastalla, como siempre, la tropa colombiana Se llama Las Chiquillas Entrando allá en la muralla, llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa, y fuimos a la boquilla Todos, todos a bailar, y bailando amanecimos Hasta decir, ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten ese disco ¡Vaya para el clave! ¡Va para el vela! ¡Va para el tino! Y así no más, ay, y así no más Todos los bandas que nos acompañan para el metro de las cruces Allá en la Santa Fe Y así no más Hay los saludos especiales Y otro para atrás Tania, 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 Tania Toda banda que nos acompaña de la Colonia Progreso ¡Vamos a la baila! Y en Cartagena, el papi Enrique Y la banda de la huepantorcha ¡Vueva! Poniendo de sabor a ver ¡Va para el vela! ¡Va para el chonito! ¡Va para el pasito hasta el cielo! ¡Delfino Campo! El que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la gordota Para que baile con el flaco Y si la besa en la boca Le ponga un taco naso Tacona, tacona No, 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 no ¡Va para todos los padres! ¡Todo el barrio Botita! ¡Toda la banda de la Malafé! Y yo no me quiero ir Y así nomás ¡Ay, y así nomás! Un pasito adelante Y otro para atrás Y así nomás ¡Ay, y así nomás! ¡Toda la banda que nos acompaña! ¡Y otro para atrás! ¡Que allá en el monte de los cruces! ¡Añela Santa Fe! ¡Añela Santa Fe! ¡Añela Santa Fe! ¡Añela Santa Fe! ¡Toda la banda de los Joders! ¡Que abraza Luis Rey! ¡Y toda la mafiosisa presente! ¡Lleva la música! ¡Lleva el momento Pedraza! ¡Lleva el corazón enamorado! ¡Y a tu amor se me está... ¡A para el moja! ¡El borro y el bono! ¡Y a tu amor se me está tapando! ¡Una mafiosisa! ¡Y a tu amor se me está tapando! ¡Voga a voto se está tapando! ¡Mi vida se está tapando! ¡Es el relo! ¡Me dejaste sin tu amor! ¡Voga a voto se está agotando! ¡Mi vida se está tapando! ¡Me dejaste sin tu amor! ¡Amor! ¡Amor! ¡Suscríbete al canal! 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 Tormenta, el mar estaba picado, y me aguantó la tormenta, el mar estaba picado, me disgraba mi barqueta, y yo estaba en otro lado, me disgraba mi barqueta, y yo estaba en otro lado. Amalaya, 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 pero estaba firme en la playa. Amalaya, 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 pero estaba firme en la playa. El mercado, 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 el mercado. ¡Y puro felicidad! ¡Oye, Mario Trujillo! ¡En los palmitos! ¡Oh, mira! Como quieras que me case contigo, si tú no me quieres, que también pienso en mí. Como quieras que yo sí te quiera, si tú no me quieres, no somos felices. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡En los palmitos! ¡Felicidad! ¡En los palmitos! ¡Felicidad! 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 de antaño, va para el pedón que se está durmiendo, es el vela y su mafioso, va para el chonito y su compadre Velas, se llama felicidad, ese temita se lo enviamos hasta el cielo por el chonito y su compadre Velas, se llama felicidad, ese temita se llama felicidad, ese temita se el chonito y su compadre Velas, se llama felicidad, ese temita se llama felicidad, ese temita se el chonito y su compadre Velas, se llama felicidad, ese temita se llama felicidad, ese temita se